Tengo vacaciones, voy para mi tierra, a gozar a las fiestas, que son tradiciones. Vamos a la fiesta, vamos a bailar, la reina del pueblo, van a coronar. Llevo mi carito, hoy me voy volando, muchos recuerditos, llévame ganando. Vamos a la playa, me quiero bañar, y también parezco que lo saborear. Soy salvadoreño, voy para mi tierra, soy salvadoreño, voy para mi tierra. Vamos a la playa, vamos a la playa. Vamos a la playa, vamos a la playa. Vamos a la playa, vamos a la playa. Llega el capitero, señor juez, no tiene dinero ahorita. Llega el capitero, señor juez, no tiene dinero ahorita. Mira la montaña con dolor, solo le ha quedado relazado. Mira la montaña con dolor, solo le ha quedado relazado. Llega el capitero, 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 solo le ha quedado relazado. Claro, eres un calco de gallina de ella, tiene el sabor. ¡Jajá! ¡Vamos a la playa, muy fuerte! ¡Nunca! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Ehhhh! ¡Y gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!